Atención tareferos, a partir del mes de noviembre y por el término de cuatro meses se le va a otorgar una ayuda interzafra a través de un beneficio económico, pero deberán ajustarse a todos los requerimientos. Las inscripciones se realizan en el Ejecutivo Municipal únicamente por la mañana. Entérese de los trámites que tiene que realizar a los fines de poder cobrar esta asistencia que va a comenzar, insisto, a partir del mes de noviembre, pero los trámites hay que iniciarlos ya. Este es el informe. Comienza la inscripción al programa Intercosecha. El mencionado programa prevé el otorgamiento de una ayuda económica no remunerativa mensual por cada trabajador temporario de la yerba mate por un periodo máximo de cuatro meses, a partir del mes de noviembre de 2016 y hasta el mes de febrero de 2017. Para las inscripciones de los trabajadores tareferos que viven en la localidad, los mismos deberán dirigirse a la Oficina de Empleo Municipal únicamente por la mañana, de 7 a 12, de lunes a viernes y tienen tiempo hasta el 7 de octubre próximo. Deberán presentarse con fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de la constancia de CUIL, fotocopia de tres recibos de sueldo de la Zafra 2016 con un ingreso mínimo de 2.000 pesos por mes. El programa Intercosecha es destinado a trabajadores registrados temporarios de la Zafra Yerbatera 2016 que hayan trabajado en blanco entre tres meses como mínimo y nueve meses como máximo. Con un ingreso mínimo en el recibo de sueldo de 2.000 pesos por mes, podrán acceder a este beneficio las personas que cumplan con los siguientes requisitos. Ser mayores de 18 años, que se encuentran residiendo en la provincia de Misiones, que se hayan desocupados, que no se encuentren percibiendo prestaciones previsionales o seguro de desempleo, que no estén participando de otros programas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación o de la provincia, que no estén percibiendo pensión de madre por 7 hijos, plan familia, pensiones por discapacidad, entre otros. Lo importante de este programa es que no establece incompatibilidad con la Asignación Universal por Hijo. Los trabajadores de la yerba mate recibirán una ayuda económica no remunerativa mensual e individual durante cuatro meses seguidos, desde noviembre de 2016 a febrero de 2017. El pago será a mes vencido. La documentación necesaria para la inscripción, reiteramos, cada trabajador temporario deberá presentar para la inscripción fotocopia del DNI, fotocopia de la constancia de Quill, fotocopia de tres recibos de sueldo de la Zafra 2016 con un ingreso mínimo de 2.000 pesos por mes.